Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Lunes décimo sexto del tiempo ordinario, abracemos la cruz de cada día, estemos dispuestos a perder por Cristo incluso la vida para ganarla, definitivamente en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, saludo, bendición y paz para todos ustedes de parte de Dios. Este lunes, al iniciar la semana, le pedimos al Señor que bendiga y santifique las manos, la fatiga, los sudores de todos los trabajadores, campesinos, empresarios, negociantes, damas de familia, en fin, tanta gente que trabaja en distintos campos. Que sea un trabajo digno, honrado, honesto. Y que el pan que se lleve a la casa sea un pan bendito. La palabra del Señor que nos entrega hoy la iglesia, nos dice en el Evangelio, que el seguimiento de Jesús implica la renuncia radical a cosas que apreciamos para darle la primacía a Dios en nuestra existencia. No es que Jesús haya venido a dividir la familia, a acabar con la familia, a destruir la familia. No es ese el significado. Lo que Jesús nos está diciendo es que quien opte por seguirlo debe tener claro que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y lo demás pasa a un segundo plano. Seguir a Jesús significa también amar a los demás y con más fuerza y más entrañablemente con respeto, con gratitud. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe, que nos ayude a ser coherentes, a vivir en paz y a cuidar de los demás. Amado Señor Jesús, haz que amando hasta el extremo a mi familia y a mi prójimo, te ame a ti como tú quieres que yo te ame. Amén. Feliz día, queridos amigos.